Matías Benzi, Leti Siciliani, cuéntenos un poco qué pasa el día después, ¿no? Del gran evento. ¡Hay sueño! El día después es bajón, mal, venías re arriba. Yo venía muy arriba ayer, fue como... Sí, mucha adrenalina, estuvo espectacular. Y hoy te despertás como, ya terminó, qué triste es, hay que irse, hay que volver a la ciudad. Me gusta el ritmo de acá también, así que, bueno. Y la barría tiene eso, ¿viste? Es como tranquilo, uno está mucho más relajado. Nos levantamos tranquilos, hoy teníamos que hacer un montón de cosas, pero los tiempos son distintos. Entonces, uno lo vive mucho más relajado que en la ciudad. Cuéntenos un poco el resultado de las donaciones, ¿no? Vimos que un montón de gente acercó un montón de alimentos. Me decías que ahora se van para los comedores. Increíble, sí. Nosotros ahora nos vamos a la entrega de alimentos que se está realizando en este momento. Así que, nos vamos para ahí. Y, bueno, igual ayer estuvimos, vimos toda la cantidad de alimentos que se juntó. Fue impresionante, ¿verdad? Mucho, 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 mucho había. Eso nos llenó el corazón. La verdad es que sabíamos, porque Luquiano nos iba diciendo que venía muy bien, la verdad, de la cantidad de entradas y de alimentos que se estaban juntando. Pero bueno, ayer verlo ahí y los pibes de los comedores. Claro, también eso era lo lindo y emocionante de ver a los chicos de los comedores ahí, sabiendo que todas las cosas que se estaban juntando eran para ellos. Eso fue súper reconfortante. Contanos un poco de la experiencia como conductora. Sabemos que, obviamente, teatro, actriz, genia total. Pero de conducción, yo no te vi muchas veces conducir. No, nunca, nunca. Fue la primera vez. La hice de una. Sí, tenía miedo antes de salir porque decía, me va a temblar la mano con el micrófono. Y no, confié mucho en Mati también cuando salimos. Y no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Más allá de que había muchos por redes sociales que me decían, ay, te quiero conocer y no sé qué, y una foto y bla. Pero estábamos yendo a conducir un show que claramente la gente iba a ver a Luquiano, más allá de que estaban todos ahí colaborando y todo. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo nos van a recibir a nosotros? Mati es de acá y también yo, cuando él me decía, bueno, vamos a ir a bailar y no te molesta la gente. Y yo, no, no, si te conocen más a vos que a mí. No sé, no miran la tele, pero a vos te conocen un montón. Así que, no, la gente fue divina. Fue divina y estuvo bueno como interactuar un poco con los que estaban más cerca. Fue divino. La gente elogió mucho la dupla, ¿no? De conducción al escenario, por lo que estuve viendo en las historias de Instagram. ¿Radio? ¿Algún otro tipo de dupla? ¿Se puede adelantar algo? Como dupla funcionamos en la vida un poco. Y hacemos un montón de cosas juntos y seguiremos haciendo. Nos acompañamos mucho en lo que cada uno hace. Hicimos radio juntos ya y creo que de ahí nació un poco esta cosa de la dupla y de saber que tenemos una química que funciona y nos subimos a un escenario como ayer a improvisar bastante porque fue un poco así. Y sabemos que funcionamos porque nos conocemos, nos miramos y nos entendemos. Pero bueno, por lo pronto hacer algo juntos este año no Leti está con nosotros. No sabemos, no sabemos. No sabemos, no sabemos. Todo puede pasar. No, la verdad que el año pasado habíamos arrancado radio juntos y yo estaba con una tira y pensamos que lo podíamos combinar y manejar bien, pero se complicó, así que lo tuvimos que dejar. Y este año arranqué grabando también, entonces como que no pudimos combinar eso, pero siempre están las ganas. Y además Mati ya va a volver a la radio, así que sí, sí, vamos a volver. Vamos a volver. No, bueno, estoy haciendo teatro los lunes, por eso hoy ya me tengo que ir rápido, si no me requedaría porque me quedaría unos días más acá, la verdad. Me reciben... Me reciben bien acá. No, la mamá de Mati y el papá, lo que me reciben... Yo no puedo parar de comer, llegué, asado, todo, no, espectacular. Pero bueno, tengo función los lunes, es una obra hermosa que se llama Delia, que ya estuvimos charlando para traerla a Olavarría. Estoy metiendo fichas por todos lados. No, 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 no sé si puedo contar esto al aire, pero recién nos cruzamos con una persona muy importante viniendo hasta acá y la agarramos ahí en la calle y fue como, ¿querés mostrarla? Por favor, le dije, quiero traer a Delia a Olavarría. Estoy haciendo eso y la semana pasada, bueno, ahora ya como que medio que estoy de vacaciones, más allá del teatro, porque terminé de grabar una serie de Telefe con Pablo Echarri y que está muy buena, que quiero que todos la vean porque es espectacular. Bueno, genial, genial. ¿Por qué plataforma se va a distribuir? ¿Saben esa idea? En principio estrena ahora ya el mes que viene en algunos países de Europa y la idea es que salga en Telefe, pero todavía no se sabe bien cuándo. ¡Gracias! 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 Gracias.